La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER VIVA LA RADIO PODCAST SIEMPRE 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 Elbis Costello, ¿en serio? ¿Cómo que en serio? Elbis Costello, por supuesto. ¿Qué querías? ¿Que trajera a María Calas? Mozart. Vamos a ver si ponemos un poco de orden en la sección Pino. ¿Algún varito? Que se te está yendo de las manos esto. ¡Gracias! 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 SIEMPRE 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 Pensaba que nunca diría esto, Rafa Panadero. Buenos días. Buenos días, pues sí que vas a decir que alegría, eso es lo que pensé que nunca vas a decir. Tengo que decir que se han dicho muchas maledicencias sobre tu persona en esta mesa durante las últimas tres semanas. Es que ha habido una actitud un poco... ¿Tres, no? No sé, ya no me acuerdo. Se hace largo cuando la ausencia duele. Será por eso, sí, será por eso. Se han dicho cosas, sí. Se han dicho cosas, sí, sí. No, no, he visto una actitud un poco ahí... Hay una intención, ¿no? Hay una operación de fondo. Hay una intención ahí, ¿no? Eso no terminará, pero en fin, que has decidido volver y has vuelto como te marchaste. Con Costello. He decidido volver, he tenido que volver porque esto se te estaba yendo de las manos. Había que hacer algo claro que no dejara lugar a dudas. Pensé un poco, bueno, pensé muy poco en realidad porque tenía que ser él, ¿no? Además ya sabes que por contrato, si hay ocasión, suena a Costello. Lo que igual ya no sabes, o igual lo has olvidado porque ha pasado mucho tiempo, que soy un profesional y no traigo aquí canciones simplemente porque me gustan o porque tengo alguna relación con ellas. Una relación de propiedad, por ejemplo, cuando traes a Benson, ¿no? Bueno, hay que cambiar la cosa. Por cierto, esta noche, ocho y media, sala de sol. Bueno, que me despisto. Podría traer a Costello también porque, bueno, esta temporada que habéis empezado a hacer esto de las peliculitas, ¿no? Las peliculitas. Con Max, sí. O sea, tú hacía las musiquitas. Y ahora estáis haciendo las peliculitas. Yo creo que hemos salido perdiendo. Pero bueno, Costello también encaja aquí porque ya sabes que él ha participado en varias películas. Y bueno, en series, series inolvidables. Mira, acuérdate, tremé. Es una escena en el primer capítulo, salida de un club de Nueva Orleans. Costello asiste al concierto de Kenneth Ruffins, tres meses después de la inundación del Katrina. Y el gran trompetista no la reconoce. Al ha salido un amigo que quiere que le salude, se sorprende y le nombra unas cuantas canciones de Costello, ¿no? Allison, Pump it Up, Every Day I Write the Book. Todos temazos. Yo he traído otros, no he traído esos. Esta canción de Costello, que he traído, que fíjate, está en uno de sus discos quizá menos brillantes. Hombre, el mejor escriba, ¿no? Hace un borrón, ¿no? Ahí tienes razón. Fíjate lo que te estaba pasando a ti con el programa y la sección esta que tenías hasta que he vuelto yo. Era un poco un borrón ahí. Pero esta canción sigue siendo un buen tema. La traigo porque en su día hizo una versión el artista en el que hoy se ha fijado el amigo. No fue su única colaboración. De hecho, fíjate, Costello llegó a componer una canción para él. Y también fue uno de los invitados a un concierto que se grabó y está editado. Se llama Una noche en blanco y negro. Estaba Costello. Allí había otros artistas, alguno más de tu gusto, como Bruce. Bruce Springsteen estaba ahí también. Bruce, que sabes que ayer puso un vídeo en, creo que era Facebook. Es que es de los nuestros. No, en donde pedía, lógicamente, voto para Kamala Harris, pero decía que, bueno, mira lo que dice de Donald Trump. Claro, tú como ya no eres presidente nacional, que estás en la ventana, pues no te enteras de qué pasan estas cosas. Claro, no, sí que me entero. Ya había visto el vídeo y, por supuesto, estoy al corriente de esto. Cosa que no sé si Max, que estará ahí con sus fusas, semifusas, acordes disminuidos, pues él quizá no esté al tanto de estas cosas. Un grande Costello. Claro que un grande y por eso teníamos que volver con él. Vamos a ver quién es su amigo, a ver qué cuenta mi amigo. Tu amigo Max. El otro amigo. Demasiados amigos te están saliendo, Pino. ¿Sabéis qué? Me gusta que un cantante cuente con una buena voz. Es algo que a veces ocurre. Y lo digo sin ironía. Porque, por ejemplo, vamos a fijarnos en los Travelling Wilburys. Ahí estaba Bob Dylan con su voz. George Harrison, también. Tom Petty, que traía la suya. Y Jess Line, que también cantaba. Pero el que sonaba a cantante era Roy Orbison. Y es que tener el póker de ases no es algo muy frecuente. Es decir, ser un buen músico, ser un gran compositor, tocar bien un instrumento y tener una buena voz. Roy podría tener el póker de ases. Y son pocos los que lo tienen a nivel dios. Pongamos Paul McCartney, Stevie Wonder, Freddie Mercury, Bruce Springteam, Prince. Haríamos una lista, pero no sería muy larga. Roy Orbison, que estuvo al principio de su carrera en la órbita de Elvis con Sound Records, termina encontrando un sonido melodramático en los arreglos que va bien con su voz en Nashville. Al principio de los 60 tiene varios éxitos y se convierte en un artista muy famoso. Tanto que ahí va una anécdota. Se va de gira a Gran Bretaña. Cree que es el cabeza de cartel. Pero no. Sobre el escenario le dicen que hay un grupo que se llama Los Escarabajos, que son los que cierran. Y él dice, ¿escarabajos? ¿Quién es un escarabajo? Y se acerca por detrás John Lennon, le toca en el hombro y le dice, yo soy un escarabajo. Bueno, en esa gira los Beatles le dijeron que eran fan de su música. Y Roy estableció una amistad con ellos, especialmente con George Harrison, con el que muchos años después formará la banda Traveling With Buries. Ahí va otra anécdota. Cuentan que estaba trabajando con Bill Dees en el estudio. Y entra Claudette, la que fue su mujer, de la que siempre estuvo enamorado y con la que llegó a casarse dos veces. Y él le dice, ¿necesitas dinero para salir? Dees hizo una broma y dijo, una mujer bonita nunca necesita dinero. Cuarenta minutos después, Oh Pretty Woman estaba compuesta. Corría el año 1964. Lo cierto es que Roy se tuvo que enfrentar en su vida a acontecimientos trágicos. Como la muerte de Claudette, el 6 del 66, en un accidente mientras ambos conducían su propia motocicleta. Pero dos años después, el destino le tenía reservado otro acontecimiento trágico. Mientras Roy estaba de gira por Europa, hubo un incendio en su casa y sus dos hijos mayores fallecieron, sobreviviendo solo el más pequeño. Cuentan que Johnny Cash compró la casa, la derribó e hizo un jardín. La vida de un artista es como una etapa de montaña. Arriba, abajo, arriba, abajo. Roy estuvo arriba, pero luego se fue abajo. Durante los 70 prácticamente desapareció. Y no fue hasta 1986 cuando el cine lo recuperó. Ya que David Lynch rodó Blue Velvet. Y contó para la película con la canción In Dreams, un antiguo éxito de Roy Orbison. Y esto le resucitó. Volvió a aparecer. Y en consecuencia, se grabó un nuevo disco, producido por Jeff Lyne, del que estoy tocando por abajo, You Got It. El LP se llamó Mystery Girl y terminó de grabarse en noviembre del 88. Al mes siguiente, Roy falleció de una ataca al corazón y salió de forma póstuma en 1989. Ese mismo año había sacado también un disco con Travelling Wilburys. Roy Orbison, Jeff Lyne, George Harrison, el gran Tom Petty y el maestro Dylan. Que con su vocecilla también me pone los pelos como escarpias. Pero no es David Lynch el que nos trae a Keane y Blue Velvet. Hoy nos trae Julia Robert y Richard Gere. De la mano del director Gary Marshall y la película Pretty Woman. Un gran éxito cinematográfico y una reposición continua en todas las televisiones. Casi casi un fenómeno digno de estudio. El caso es que la película es un cuento de hadas con su príncipe azul y con su final feliz. A mí me gusta, aunque la vida no es así. Y como dice mi amiga Lucía, el estereotipo femenino que en ella aparece hoy está ya gastado. Ahí voy con Oh Pretty Woman del gran Roy Orbison. Pretty Woman del gran Roy Orbison. Oh Mercy Pretty Woman Won't you pardon me Pretty Woman I couldn't help but see Pretty Woman And you look lovely as can be Are you lonely just like me Wow Pretty Woman Pretty Woman Pretty Woman Stop a while Pretty Woman Talk a while Pretty Woman Give your smile to me Pretty Woman Yeah, yeah, yeah Pretty Woman Look my way Pretty Woman Say you'll stay With me Cause I need you Ahora vas a hacer una disección musical del tema ¿Cómo haría Max? No, estaba más pendiente del gruñido este que hace Que eso seguro que Max no sabe de dónde viene Él estará mirando esa séptima aumentada que hay antes del puente Cuando a la gente lo que le de verdad le gustaría saber es De dónde viene ese gruñidito que hace O el Mercy que suelta Esas cosas no las sabe Max Igual las cuento un día Pero hoy no Estoy Hoy me quedo con esto de los Bueno, ha mencionado a los Beatles Está curioso lo de los Beatles Porque el origen de las gafas oscuras Que siempre asociamos a Roy Orbison Está en esa gira que hizo con los Beatles Resulta que Perdió sus gafas de ver Normales Tenía estas graduadas Unas de sol graduadas Entonces se las Se las puso para poder seguir viendo Y bueno Debieron decir que le quedaban bien Y ya se quedó con ellas Fíjate Giró con los Stones también O sea, Beatles y Stones Poca gente puede decir eso Con los Stones se hizo una gira pequeñita en Australia Y luego había mucha coña Porque decían que el ritmo este de Pretty Woman Era muy parecido El machacón este del principio Al que luego metieron en Satisfaction Que salió luego O sea, que ojo que igual hay una conexión ahí Roy Orbison Que es historia con esas gafas Pero que hasta Hasta que no lo recuperó la película Pretty Woman Estaba un poquito olvidado Película que ni siquiera se iba a llamar así El título original era 3.000 Batallita Por los 3.000 dólares Que es la cantidad que Richard Gare Ofrece a Julia Roberts Para pasar una semana con él Sí, hablando de dinero Y también de la película El collar Tú que la has visto esta Que es de las que te gusta Un placer culpable ¿No? ¿No te gusta Pretty Woman? ¿Quién la ha visto? No la ha visto por lo menos un rato ¿Quién la ha visto un sábado por la tarde? El collar este El collar que le regala Edu a la Biblia Que así se llaman los personajes En el momento ese que cierra la caja Y ella quita la mano Que eso lo improvisaron No estaba en el guión Y lo dejaron porque Bueno, fue muy natural La reacción de Julia Roberts Bueno, pues eso costaba un pastón Cuarto de millón de dólares Ahora cuesta mucho más Porque lo siguen guardando por ahí Y bueno, cuentan que durante todo el rodaje Había un empleado de la joyería Detrás del director De que rimas con una pistola Por lo que pudiera pasar Y sabes que no solo el título iba a ser otro El final iba a ser otro El final también También No te lo... La idea era que iba a echar a la chica del coche La empujaba a la calle Y luego le tiraba encima el dinero Se alejaba y en esos momentos Entraban ya los créditos Hubiera tenido su punto ese final Incluso había un guión inicial En el que ella moría por una sobredosis O sea que era otra peli Por lo que fuera los del estudio de Disney No lo vieron, ¿no? Pero bueno, al final Te guste o no la peli Sabes que tengo una amiga Programadora de televisión A ver ¿Batallita? No, muy rápido En televisión hay una película Que nunca falla en audiencia Es Pretty Woman Es Pretty Woman Ya puedes poner, yo que sé A Schwarzenegger A yo que sé Los gestos clásicos A Die Hard Todos estos, ¿no? Había una encuesta De hace unos años Que seis de cada diez españoles Se reconocían haber visto Por lo menos un trocito de Pretty Woman Yo tengo mis taras ahí Yo siempre que veo Gris O Rocky Me quedo a verla Rocky, Rocky Exacto Bueno Yo tengo una foto en las escaleras De Filadelfia Yo también Claro ¿Quién no? Bueno Te guste o no Pretty Woman Es verdad que la película Al final nos dejó La vuelta de Roy Orbison Por lo menos La vuelta a la fama, ¿no? Porque en realidad Es que él seguía ahí Haciendo música Y de hecho Pues dos años antes de la película Lo mencionaba el amigo también, ¿no? Pues ya había formado Esa maravilla de Superbanda Bien beat up and batted around Bien sent up and I've been shot down You're the best thing that I've ever found And only with her Reputations changeable Situations terrible But baby, you're adorable And only with her I'm so tired of being lonely I still have some love to give Won't you show me that you really care Everybody's got somebody To lean on Put your body next to mine And dream on I've been popped up Es que fíjate cómo sigue sonando esto, ¿no? The Traveling Wilburys Cuesta creer que se juntaran En un mismo grupo Roy Orbison Tom Petty Jeff Lynne Bob Dylan Y George Harrison Que bueno, cuesta creer que se juntaran Y que funcionaran, ¿no? Hay un documental del 2007 La verdadera historia de los Traveling Wilburys En el que, bueno, tu admirado George Harrison Recuerda cómo empezó todo Y dice que si hubiera planeado algo así Hubiera sido imposible, ¿no? Que simplemente pase algo mágico O fueron las circunstancias Y que quizá había luna llena esa noche Después sigue explicando que, bueno, él estaba una noche cenando con Roy y con Jeff Les dijo que al día siguiente tenía que ir a grabar algo para un tema Que le pedía a su compañía Les dice, bueno, ¿os queréis venir conmigo? Bueno, estos se apuntan Y dijeron, oye, podemos ir al estudio este pequeño que tiene Bob Dylan, ¿no? Harrison llama a Bob Dylan Y aunque dice que a veces podían pasar años sin que le contestara el teléfono Pues justo esa vez cogió el teléfono a la primera Y dijo, vale, pues veniros Entonces a la mañana siguiente De camino al estudio Tienen que parar en casa de Tom Petty, ¿no? Porque Harrison tenía allí su guitarra Y Tom Petty le cuentan el plan Y dice, bueno, yo también me apunto, ¿no? Una vez allí Harrison sacó una idea que tenía Desde hacía años para una canción El resto ya se fue uniendo Mira, escucha como imita a George a Dylan ¿De qué va esto? Le dice, ¿no? Y a partir de allá, pues sale esta maravilla de canción que suena Y a partir de esa canción Pues ya pensaron que algo más había que hacer Lo cuenta también Dice, nos vimos con una canción que había funcionado muy bien Y me dijeron, oye, si hacemos otras nueve Hacemos un disco Y dijeron, pues venga, miraron agendas Que claro, eso tampoco podía ser fácil Vieron que tenían unos siete, diez días libres en mayo del 88 Y bueno, quedaron en casa de Dave Stewart Por cierto, el de Eurythmics Roger Wilson contaba que no había un plan claro No perdían tiempo en planificar Se sentaban en la cocina, en corro Intentaban hacer las mejores canciones que pudieran Y cantarlas lo mejor que supieran Que él puso todo el empeño en el proyecto Pero que los otros también tenían su visión Sobre cómo debía sonar y cómo debía cantar Ahí nadie cuestionaba a nadie Al final, decía Harrison Eran amigos, ¿no? Más que unos famosos que se juntaron Y él contaba que solo intentó cuidar esa relación Que él trabajaba para asegurarse De que todos los de la banda No abusaran de la amistad del otro Esa fue su contribución subyacente Lo único que en realidad trataba de hacer él con esto Solo quería cuidar la amistad Pero de paso, y esto lo añado yo Pues salió un disco enorme Un disco enorme Sale en octubre de ese año, del 88 Funciona bien Pero claro, dos meses después Muere Roy Orbison de Un ataque al corazón Y bueno, aunque después habrá otro disco Ya sin Orbison Pues las cosas no volvieron a funcionar igual Era como si se hubiera roto la pandilla Bueno, it's alright Riding around in the breeze Well, it's alright If you live the life you please Well, it's alright Doing the best you can Well, it's alright As long as you lend a hand Y en un emotivo homenaje a su compañero fallecido En el vídeo del segundo sencillo Este que suena End of the Line Salen todos en corro Con una foto en blanco y negro de Orbison Junto a una guitarra que se mece, ¿no? En una silla mientras suena la voz El vídeo es todavía más emotivo ahora Que sabes que tampoco está en Harrison Ni Tom Petty, ¿no? Te ha faltado contarlo del nombre Esto venía, bueno, es que esto era un proyecto Sobre todo de Harrison Que lo tenía en mente desde hacía tiempo Lo había hablado con Jeff Lyn Mientras grababan el disco anterior de Harrison Y ahí les pasaba que Bueno, ellos dicen que por fallos en el equipo Pero el caso es que estos errores Que hay en las grabaciones Dicen, bueno, lo que aquí en España se dice Esto se arregla en la mezcla Ellos decían, bueno, esto luego lo enterramos, ¿no? Que en inglés es Bury Bury Pues we will bury Will Bury Los traveling Wilburys Pues qué injusticia musical, ¿no? Que no se les haya reconocido Como se merecen a los traveling Wilburys Pues como siempre tienes razón, Pino Y hablando de injusticias en la música No será No será lo que... Qué injusto que todavía haya gente Que no conozca Gran Aparato Que tiene disco nuevo Benson, que acaba de venir de Sonorama O los granadinos Sarajevo 84 Que todos se presentan en Madrid En un rato, en el sol Esta noche, a las ocho y media Tu regreso ha sido para esto Te veo allí, te veo allí ¿En serio? Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita ¡Suscríbete al canal!